Bienvenidos generales, ¿qué tal estáis? Estamos de nuevo una vez más con Herzog Fairum, estamos con la Confederación Alpina y estamos avanzando con Alemania, somos nosotros los que estamos avanzando y Francia y Reino Unido, bueno, nos están echando una mano, sobre todo Reino Unido para avanzar un poquito pero Francia no es capaz de avanzar por el frente Bélgica parece ser que está recuperando un poquito de territorio pero nosotros casi estamos a las puertas de Berlín, vamos a intentar hacer un par de avances a lo mejor tal vez ponernos por Weimar, que casi hemos llegado a Weimar y otro impulso por aquí para tener en 3D, tenemos línea de suministros y el siguiente impulso ya podría ser para Berlín, a lo mejor tomando toda esta parte pero bueno, de momento vamos a dejarlo por aquí y ¿qué más tenemos? sí que es verdad que tenemos la opción de hacer aquí algunas operaciones y vamos a intentarlo, contactar con la resistencia y dejar información falsa, a lo mejor no tanta infiltrarse en el ejército, no no tenemos opción todavía, no tenemos línea de suministros hay que crearle una red más potente vale, vamos a crear una red más potente y ya está, no hay problema y esta red la podemos mantener y esta red también podemos mantenerla por aquí ¿cómo vamos de resistencia? por cierto vale, está bajando bastante bueno, pues vamos a continuar, ya le he quitado la pausa bueno, la he vuelto a poner porque no quería avanzar mucho sin antes pediros un buen like, suscribiros al canal y por supuesto dejar un buen comentario que me ayuda mucho en la batalla así que nada, vamos a quitar la pausa y continuamos vamos a ver dónde podemos tener esos avances visiones de tanques estamos guardando un poquito y ¿cómo vamos de equipamiento? o sea, en general de combustible vamos bastante bien todas las unidades bien tenemos algún problema con chasis aéreo pero bueno, en general estamos bastante bien equipo de infantería tenemos suficiente población tenemos suficiente o sea, que en algún momento podemos empezar a cambiar ciertas unidades ¿cómo vamos de tanques medianos? 270, ya, entiendo vamos a hacer otra cosa esta división esta división que tenemos aquí la vamos a cambiar por tanques medianos la artillería autopropulsada, ya lo que me recuerda que la artillería autopropulsada que tenemos aquí creo que es lenta 5,4 necesitamos que nos movamos ¿a qué velocidad se mueven los tanques medianos? a 5,3 ya necesitamos que estos se muevan un poquito más rápido 5,5 se mueven más rápido estos ya pues lo que vamos a hacer es movernos todos un poquito más rápido 4 a 5,8 vale y estos tanques medianos lo que vamos a hacer es movernos también más rápido 5,8 ya le podemos dar no no vamos a dejarlo así vale, perfecto de momento lo podemos cambiar vale, así está bien de momento está así los diseños de infantería estas divisiones vale no tienen mucho PS ya se pueden mover un poquito más rápido y por cierto estas unidades de infantería mecanizada que tenemos aquí a ver lo tenemos aquí exacto le podemos modificar un poquito no nos sale la velocidad coste de producción nos cuesta menos coste de producción podría ser una opción motor para movernos un poquito más rápido pero no nos sale la velocidad la verdad no me gusta esto esto lo cambiaron hace tiempo con los nuevos diseños con los nuevos DLCs que sacaron hace poco y esto se podría modificar para los tanques pero blindaje fiabilidad esto sí pero nada es que coste de producción es que esto no me motiva mucho la verdad no sabiendo la velocidad que me están poniendo no me motiva mucho de todas maneras creo que no van a ser más lentos no pone la velocidad ah sí 8 km por hora vale de momento vale vamos a intentarle subir un poquito la velocidad a esos tanques y lo que estamos haciendo es cambiar como tenemos bastante a lo mejor podemos cambiar a la artillería era lo que teníamos problemas verdad artillería autopropulsada cero disponible y estamos teniendo problemas de combustible también vale pues nada nos toca esperar un poquito para aumentar un poquito la artillería mecanizado estamos perdiendo pero bueno básicamente porque estamos añadiendo ahí un poco pero bueno vamos a esperar a que nos den un poquito de suministros por la zona que ya empezaremos a notar porque ya las líneas de producción se han fabricado diseños suizos y lo siguiente es a lo mejor reparar un poquito los suministros esta línea de los sudetes estaría bastante bien repararla cuanto antes también vale ya tenemos un poquito más de enfoque un enfoque más la democracia como va por cierto nos interesa vale nos falta bastante democracia todavía pero bueno ya avanzaremos por aquí fascismo no nos interesa mucho lo que nos interesa de momento hacer una buena armada ahora en cuanto podamos fortalezas flotantes o incursión de submarinos esto nos va a dar bonificación para investigación de submarinos industria naval esto nos va a dar ranuras de construcción vamos por esa parte de momento no nos interesa mucho avanzar por la parte naval tenemos la fuerza naval suficiente y somos felices de momento así que de momento tenemos esa parte también están castigando nosotros teníamos un territorio aquí ahora que lo pienso pero bueno parece ser que nos estamos quedando que están atacando ellos vale perfecto estas unidades parece ser que están recibiendo y por otra parte necesitaríamos más combustible en algún momento tenemos que construir más combustible vale aquí mejoramos un poquito a ver cuando lo mejoramos a ver ya lo tenemos mejorado a ver me sigue faltando un poquito de suministros en cuanto terminemos de solucionar este este lo vamos a bajar por lo que estoy viendo vale alta austria este no nos interesa vale baja austria este sí que nos interesa subirlo este baja austria también volalberg no nos interesa de momento bohemia esta parte sí sudetes también sachens también nos interesa mejorarlo esta parte también y estos no nos interesa tanto vale de momento lo vamos a dejar así vamos a ver que se vayan mejorando todas las líneas por cierto la fuerza aérea nuestra está trabajando en otra parte a lo mejor nos interesa traerla para acá más que nada porque es nuestra y sí que están haciendo su trabajo y bien por otra parte no es muy fuerte no la estamos vamos a intentar dar un poquito más de ventaja aérea en esta zona exacto y teniendo una un poquito de ventaja podemos hacer algo distinto vale tenemos los tanques aquí retirados tenemos otro tanque así que este tanque vamos a moverlo aquí también a ver dónde lo tenemos exacto de momento vamos a separarlo para no tener muchas pérdidas y estaría vale las divisiones de infantería de línea vale la mayoría de las divisiones nuestras son de infantería normal infantería básica tenemos divisiones de infantería de línea pero claro no podemos tener tantas infantería de línea básicamente porque tenemos nos faltan antiaéreos y eso no está bien vamos a intentar bajar un poquito el equipamiento de infantería vamos a subirle un poquito el antiaéreo vale más que nada por el blindaje es que esas unidades son las de blindaje y por otra parte también tenemos estas unidades que son de empuje que nos podría venir un poquito de infantería de artillería pero claro nos falta un poquito de las dos pero bueno de momento sí que tenemos suficiente equipamiento de artillería y antitanque ¿verdad? sí ¿verdad? artillería 2000 y vehículos blindados vale en el caso de necesitarlo en algún momento lo podemos hacer vamos a mejorar un poquito más los blindajes cazacarros no nos interesa tanto pero artillería nos hace falta ¿de acuerdo? vale exacto de momento estamos bien no hay problema el siguiente impulso vamos a leer un poquito el terreno tenemos aquí la opción de latepid cayendo latepid podemos crearle un problema y nos plantamos por ejemplo aquí casi a las puertas de Berlín y 3D hay que tomarla por supuesto casi tomamos esta parte vale no sé por qué pone Grecia me gustaría saber por qué me ha chanía Page Club vale no lo tengo claro por qué pero bueno de momento está y vale aquí no van a avanzar mucho porque tenemos tienen problemas de suministros pero bueno está de momento está vale combustible es lo que teníamos que comprar ¿verdad? combustible de momento estamos teniendo opciones vamos a mover unidades rápido para que no que no tengan problemas y estas unidades de momento están manteniendo la línea sin problema a lo mejor podríamos hacer un avance vamos a ver cómo responden bueno tenemos estas unidades solo pero aquí no tenemos mucho impulso son unidades de infantería de alemana nosotros solo tenemos divisiones vamos a ver cómo impactan vale bueno pues tenemos una opción vamos a probar esa opción vamos a probarla de alguna manera vamos a intentar romper exacto ahí está y vamos a ver si somos capaces de avanzar por esa parte y les hacemos un roto por lo menos llegar hasta Budapest y les quitamos muchísima capacidad a estas unidades vale vamos a intentar que recuperen vamos a ponerles el avance ah vale ya teníamos la línea puesta anterior la línea de avance vale de momento recuperamos vamos a ver si somos capaces de avanzar por esa línea vale están recuperando bastante bien vale Japón ha declarado la guerra acompaña vale o sea que nos van a meter en una guerra bastante interesante vale vamos a intentar llegar a Budapest si conseguimos romper Budapest yo creo que sí que seremos capaces por si acaso vamos a tener esta unidad dispuesta para cubrir zonas si es necesario pero yo creo que no yo creo que en Estados Unidos se ha unido a los aliados ahora sí que sí llamada a las armas solicitud del Reino Unido contra todas las estas vamos a llamada a las armas no vamos a dejarlo vivir no vamos a de momento vamos a dejarlo vamos a dejarlo vamos a ver si eso es vamos a avanzar y lo que decía vamos a intentar romper las líneas lo antes posible vamos a intentar llegar a Budapest me gustaría llegar por la línea de suministros pero bueno va a ser un poquito más complicado todo eso pero bueno parece ser que sí vale vamos a intentar ese avance vale 96 perfecto si llegamos a Budapest me doy por satisfecho y esta unidad a lo mejor podemos hacer algo con ella 82 fantástico 83 vale parece ser que tenemos avance vamos a avanzar por la línea de suministros ahí tenemos que ir por otro lado porque hay un lago ahí vale el intento ha estado bien parece ser que nos han sabido cortar de momento así exacto ahí está si llegamos a Budapest feliz y contento que esta unidad que venga aquí que es lo que necesitamos vale exacto y así les cortamos la línea de suministros por aquí y van a tener que dar un rodeo y nosotros sí que vamos a tener línea de suministros parece ser que la están construyendo no vamos a poder no vamos a poder nada vamos el avance está bastante bien así que de momento lo mantenemos la vamos a mantenerlo pero de momento nuestras unidades de tanques están teniendo problemas de suministros así que de momento la vamos a mantener de otra manera vale los retiramos los retiramos aquí a esta línea de defensa exacto ahí está y esta línea la podemos quitar sin problema vale y este ataque que estamos teniendo de momento lo mantenemos y ya está paramos y ya está simplemente aguantamos la línea sé que vamos a tener problemas de equipamiento podríamos intentar abrir un poquito el frente pero abrir el frente sería hacer una una bolsa que lo podríamos intentar aquí hay un río podríamos intentarlo por aquí no tenemos suministros podríamos intentarlo por aquí y hubiese estado bien llegar a Budapest más que nada porque en ese momento hubiésemos tenido suministros vale tenemos avances que hacer así que vamos a hacerlos en este caso estamos en el 41 todavía eso está bastante bien las unidades de montaña no las hemos mejorado mucho no las vamos a mejorar de momento porque creemos que ahora mismo no es necesario y tanques ligeros tanques medianos no artillería antitanque antillería antiaérea podríamos hacer lanzallamas no los estamos haciendo necesitamos construcción también efectivamente que más tenemos tenemos otro tenemos otro que hacer una ranura más de investigación que lo que vamos a hacer es mejorar un poquito el combustible ganancia de combustible porque si no estamos teniendo bastantes problemas y por otra parte tanque mediano mejorado sí lo que podemos es una torreta ligera con una torreta de un hombre vamos a ponerle lanzallamas exacto le ponemos lanzallamas le ponemos el rol de lanzallamas mejoramos esto y lo que vamos a hacer es ponerle bastante vamos a ponerle radio y vamos a ponerle combustible para que tengan combustible las unidades suficiente combustible por cierto le podemos poner a trincheramiento ya algunas unidades es lo que vamos a hacer vamos a ponerle combustible bastante combustible como digo 300 nos va a venir pero de perlas velocidad 6,6 así que de sobra y fiabilidad 95 vamos a subirle un poquito más la fiabilidad vamos a ponerle un motor 10 el así consumimos un poquito menos nos ponemos a construir sin problema no necesitamos muchos lanzallamas así que de momento vamos a poner dos se nos han ido aquí se nos están yendo por otro lado vamos a quitarlos de aquí se han ocupado los lanzallamas ya no ya bueno pues vamos a dejarlo así vale perfecto que más tenemos por aquí que hacer estaba pensando yo ah si tenemos que modificar ya tenemos la cuchilla niveladora eso nos va a venir bastante bien por ejemplo vamos a poner solo a estas unidades que módulos especiales cuchilla niveladora para ese atrincheramiento que necesitamos y módulos especiales tenemos blindaje vale por otra parte mantenimiento nos va a subir un poquito defensa esto nos sube un poquito la defensa ametralladora también nos sube un poquito la defensa vamos a poner una ametralladora no es lo mejor de lo que queremos pero estaría y no podemos poner blindaje porque ya hemos avanzado lo más que podemos de momento vamos a cambiarlo exacto ahí está y que más de momento nada más de momento tenemos muchas unidades que están con con esos antiaéreos y eso nos va a venir la verdad que bastante bien estamos en positivo no tenemos mucho equipamiento en los almacenes eso es una buena noticia eso quiere decir que estamos con la mayoría de los del equipamiento en nuestros trabajando en el campo eso está bien de momento vamos a dejarlo en algún momento modificaremos algo tanques medianos como vamos de tanques medianos tampoco podemos exigir mucho porque estamos teniendo muchos problemas con con la estamos teniendo muchos muchos problemas muchos problemas vamos a tener que comprar y mejorar muchísimo la las refinerías vamos a tener las que modificar vale la parte naval a lo mejor le podemos dar una vuelta y pararla un tiempo a ver si somos capaces de parar eso a ver si con la teniendo en cuenta que no lo necesitamos vamos a ver si somos capaces de parar la sangría que estamos teniendo de combustible vale parece ser que sí que estamos teniendo ventaja en ese punto vale que más tenemos por aquí tanques medianos como íbamos de tanques medianos hemos dicho tanques medianos 169 vale en otro momento construiríamos otros cuantos porque tanques medianos en este caso necesitamos si no me equivoco lo pone por aquí 200 y no tenemos ni para una división más así que de momento estamos ahí bien vale intentamos hacer una bolsa aquí tenemos suministros no no tenemos suministros pero a lo mejor podemos empujar un poquito por aquí y les hacemos un pequeño roto lo intentamos sí vamos a intentarlo tenemos un poquito de combustible creamos una red yo creo que podemos yo creo que podemos avanzar aquí verdad ahí está los traemos y vamos a crear un movimiento rápido a ver si es posible vale tenemos agentes perfecto Brasil declaró la guerra a Japón y el tercer Reich vale ya vamos a ver qué tenemos por aquí George Mussolin Mussolin vale este es bastante bueno tiene bastantes puntos Renault vale pero no nos está llegando Gusloff verdad el que estábamos esperando recluta vamos a reclutarle vale tenemos opciones ya de hacer cosas podemos crear una línea de una red ya no no podemos vamos a intentarlo vamos a intentarlo una red un poquito distinta vale ahí está vale qué más tenemos avances cómo vamos con la parte democrática que es la que nos interesa prohibición del movimiento nacional esto está a la derecha del intervalo de equilibrio de los cantones fantástico ya está exacto es lo que queríamos así que lo siguiente lo que podemos hacer prohibición y de esta manera lo que vamos a hacer el comercio aliado y fortificar la frontera esto sí que lo vamos a hacer vamos a por ello y ya estamos mejorando ya casi estamos al 50% ya vamos a empezar a poder tomar alguna decisión un poquito más importante cuando tengamos el partido en el poder a los demócratas de acuerdo vale vamos a ver cómo están estos tanques vale se están desplazando vamos a esperar y tenemos más vale estamos gastando mucho acero aquí con esto verdad estoy dando cuenta exacto estamos gastando bastante acero ahí está y cromo también vale de momento estamos bien vale lo que vamos a hacer es comprar el acero justo que necesitamos vamos a comprarse la francia para darle un poquito de más de impulso ahí está y estas unidades de tanques están dispuestas no estas son exacto vamos a ver si son capaces de avanzar tenemos un poquito de presión y si no cortamos aquí cortamos allá pero me interesa esto vale tenemos bonificación de ataque todavía no no de momento no lo tenemos no lo tenemos vale de momento está y por cierto cómo vamos con esto vamos a desbloquearlo sí podemos ir por la blitzkrieg esto nos va a dar más incursión no la habíamos mejorado y me he quedado ahí un poco corto con eso vale no se está decodificando vamos a revelar información y vamos a revelar la información en 30 días lo tenemos más o menos preparado vale vamos a ver los tanques cómo van quiero tener esa bonificación del plan que nos va a venir estupendamente y tenemos tanques de lanzallamas todavía sin montar cuántos los tenemos tenemos 10 cuántos tienen que entrar aquí armory division lo que vamos a hacer es a lo mejor quitar esta la compañía de reconocimiento y poner lanzallamas cuántos son 15 vale lo tendremos en cuenta a partir de 15 son 3 así que unos 45 lanzallamas ya podemos hacer algo con ellos no quiero tampoco tenerlos venga tenemos el impulso venga vamos a impulsar rápido vamos a darle un poquito de fuerza yo creo que a lo mejor podemos ellos no tienen suministros nosotros también un poco estamos un poquito con desgaste por mucho calor pero bueno parece ser que aquí vamos a pillar hemos sido bastante queriendo hacer una bolsa hemos sido bastante prudentes y yo creo que podemos avanzar a lo mejor estas unidades aquí alguna unidad podría avanzar por esa parte ya nada de momento sí yo creo que sí exacto ellos tienen bastante desgaste vale necesito que fijéis aquí estas unidades ah no podemos fijar vale pues fijamos con estas ah tampoco podemos ya ya vale pues nada guerras de continuación de Finlandia Alemania rompe el pacto Rimetrof Molotov vale ellos van a tener bastantes problemas ahora nosotros vamos a aprovechar el impacto que tenemos a ver si conseguimos avanzar y eso les va a ver que creo que se vayan las unidades en cuanto vea que se vayan unidades nosotros vamos a el rechal llamado a Rumanía le genera como enemigo nuestro ya lo entiendo ya pero no vale y en cuanto tengan problemas en el tercer el tercer rage vamos a avanzar hola que tal Richard bienvenido muchas gracias por pasarte por aquí y estamos jugando con Suiza vale estamos jugando con Suiza y somos los que estamos impulsando el avance con los aliados vamos a continuar muchas gracias por pasarte por aquí de verdad te lo agradezco un montón me apoyas mucho y vamos a ver si podemos avanzar por aquí estamos avanzando nos queda un poquito un impulso tenemos suministros todavía tenemos combustible eso es bueno y no sé si estamos teniendo ese pequeño esa pequeña necesidad que tenemos quería hacer esa bolsa pero creo que al final no va a ser posible porque están sacando unidades así que a lo mejor lo que podemos hacer es impulsar por aquí exacto y lo que vamos a hacer es expulsarles de toda esta zona y eso nos va a venir bastante bien en general vale eso es proclama la gran Hungría pues no sé cómo la vas a proclamar porque la verdad que te voy a dejar seco ahora mismo vale que más tenemos por aquí tenemos pacto de una agresión con Mongolia no tenemos de momento muchas necesidades y veremos a ver que están entrando en guerra Rufo Rostler agente 2 vale nos han ventilado uno vale podemos empezar a hacer operaciones que no los estamos haciendo vamos a dejar información falsa no capturar clave sí vamos a capturar clave en este caso efectividad para calcular clave sí que la podemos usar y lo que vamos a hacer es agente doble vamos a por ello preparamos ah por cierto darle a continuar misión y así seguirán creando la agencia la red de inteligencia vale seguimos avanzando veamos a ver ahora vamos a ver qué tal va este impulso sí va va bien va bien parece ser que están atacando y está vale bien pues podríamos avanzar vale vamos a avanzar un poquito más y terminamos por aquí y y vamos a ver un poquito más un pequeño impulso exacto es suficiente lástima no hemos podido crear ese esa bolsa lo que vamos a llevar es las unidades vamos a subir las unidades para acá y a lo mejor ese avance ya tiene que ser directamente hacia Berlín entrando por aquí entrando por aquí por son zonas un poquito mejores que son más llanos si no me equivoco y eso nos va a venir bastante bien aquí tenemos algo de bosque pero bueno vamos a intentar poner las unidades de lanzallamas que nos van a venir bastante bien de momento vamos a traerlas aquí vamos a crear un plan de batalla y avanzaremos yo creo que a Vandesburgo y desde Vandesburgo intentaremos luego otro avance por aquí que tenemos planeado e intentaremos tomar Berlín de acuerdo así que nada vamos a dejarlo por aquí vamos a esperar un momento que se muevan estas unidades para tenerlo claro cuando sea necesario vamos a ver los planes vale muchísimos planes de las unidades aliadas demasiados y avanzaremos avanzaremos un poquito más vale pues en el siguiente ya que si vamos a impulsarnos bastante fuerte vale pues nada vamos a dejar el capítulo por aquí que yo creo que está bastante bien he intentado hacer una bolsa que no ha sido posible básicamente porque aquí hay una los ataques no pueden ser directos tienen que ser en este caso tienen que ser desde aquí o desde aquí porque debe haber por aquí como una especie de lago o algo que nos impide atacar luego también tenemos la agencia ya gestionando la parte de la clave nosotros también estamos llevando la asamblea federal perfecto más a la derecha vale más cosas industria utilizar la industria vale pues esta parte no hace falta vale pues vamos a dejarlo por aquí muchísimas gracias a todos por pasaros recuerda darle un buen like suscríbete al canal y por supuesto déjame un buen comentario que me ayuda mucho en la batalla nos vemos generales hasta otra chao chau 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 Gracias.